así que vas a tomar que lo que está tomando que estás tomando de dónde chaparro de salsíbal aquí no existe el tequila papá puro chaparro del salvador tocacini, tocacini, con mucho sabor puro tacachico de una vez, de una vez, de una vez con cerveza hasta con cerveza huele a la gran así son los peres siempre hasta el extremo huele a la gran huele y molarla son m ¡Gracias!